La ventilación mecánica es un procedimiento que a menudo se realiza en pacientes con insuficiencia respiratoria, que se define en términos generales como la incapacidad de satisfacer las necesidades del cuerpo para el suministro de oxígeno o la eliminación de dióxido de carbono. Un ventilador suministra aire, generalmente con un contenido elevado de oxígeno, a los pulmones del paciente a través de un tubo endotraqueal para facilitar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Las indicaciones para la ventilación mecánica incluyen protección de las vías respiratorias, tratando de la insuficiencia respiratoria, hipoxemia, bajo el nivel de oxígeno en la sangre, tratamiento de oxígeno o de respiración hipercapnia, dióxido de carbono elevado en la sangre, o tratamiento de una insuficiencia respiratoria, hipoxia o hipercapnia, combinada. En algunas ocasiones los pacientes son intubados y colocados en ventilación mecánica para los procedimientos. El ventilador es un equipo de funcionamiento cíclico y automático, conectado a la red eléctrica para suministrar soporte de ventilación al violar a lo largo de plazo a pacientes. Desde lactantes hasta adultos. La mayor parte utiliza presión positiva para suministrar el gas a los pulmones, a volúmenes circulantes y frecuencias respiratorias normales a través de un tubo endotraqueal o tracheotomía. Se compone de un circuito de respiración, un sistema de control, monitores y alarmas. El gas suministra a través de la rama de inhalación con zonas en las que se puede calentar o humedificar. La rama de exhalación tiene válvulas de evacuación que permite liberar el gas del aire. Puede funcionar varias formas, por ejemplo, en modo controlado, asistido, sincronizado o activado por el paciente. Para los pacientes con COVID-19, los ventiladores mecánicos son cruciales, dada la naturaleza de la enfermedad. La intubación y el inicio de la ventilación mecánica requieren un alto grado de vigilancia. Los datos que respaldan la importancia del buen manejo del ventilador continúan aumentando y apreciar los principios fundamentales de la ventilación es esencial para todos los médicos y el personal involucrado en el cuidado de estos pacientes. Fases de la respiración mecánica La fase de iniciación Esta fase es el inicio de la respiración mecánica, ya sea activada por el paciente o por la máquina. Con una respiración iniciada por el paciente, notará una ligera desviación negativa. La fase inspiratoria es la porción de la respiración mecánica durante la cual hay un flujo de aire hacia los pulmones del paciente para lograr una presión máxima. La presión máxima de la vía aérea, PIP o PIC, y un volumen corriente. La fase de la meseta No ocurre rutinariamente en respiraciones ventiladas mecánicamente, pero puede verificarse como una maniobra diagnóstica importante para evaluar la presión de meseta. Con el cese de flujo de aire, la presión de meseta y el volumen corriente se mantienen brevemente constantes. La exhalación Es un proceso pasivo de la respiración mecánica. Es el inicio del proceso de la exhalación. Puede ser un ciclo de volumen, cuando se alcanza un volumen corriente máximo. Un punto de ciclo, o un ciclo de flujo. Especificaciones y configuraciones del ventilador La presión inspiratoria máxima Es la presión máxima en las vías respiratorias al final de la fase inspiratoria. Esta válvula a menudo se muestra en la pantalla del ventilador. Dado que este valor se genera durante un tiempo de flujo de aire, El PIP está determinado por la resistencia y el cumplimiento de las vías respiratorias, en un rango de 0 a 80 centímetros de agua. La presión respiratoria final positiva, PEP, es una presión positiva que permanece al final de la exhalación. Esta presión positiva adicional aplicada ayuda a prevenir la atelcastia, al prevenir el colapso alveolar al final de la expiración. La PEP generalmente se establece en 5 centímetros de agua o más, como parte de la configuración inicial del ventilador. La PEP establecida por un médico también se conoce como PEP extrínseca o IPEP, para distinguirla de la presión que puede surgir con el atrapamiento de aire. Por convección no se especifica lo contrario. PEP se refiere a EPEP y está en un rango de 0 a 20 centímetros de agua. La PEP intrínseca o AUTOPEP es la presión que permanece en los pulmones debido a la exhalación incompleta. Pero puede ocurrir en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas. Este valor se puede medir manteniendo presionado el botón pausa expiratoria o espera expiratoria en el ventilador mecánico. El tiempo inspiratorio o E-Time es el tiempo asignado para entregar el volumen corriente establecido en la configuración del control de volumen o la presión establecida en la configuración de control de presión. Esto va a menos de 0.01 segundos. El tiempo expiratorio o E-Time es el tiempo asignado para exhalar completamente la respiración mecánica administrada y va de al menos 10 segundos. El flujo inspiratorio máximo es la velocidad a la cual se administra la respiración expresada en litros por minuto. Una tasa común es de 60 litros por minuto. Aumentar y disminuir el flujo inspiratorio es un medio de afectar indirectamente la relación inspiración-expiración. El rango va de 0 a 150 litros por minuto. El volumen corriente es el volumen de gas suministrado al paciente en cada respiración. Los médicos pueden elegir configurar el ventilador en un modo de control de volumen donde el volumen corriente será constante para cada respiración. En los modos de control de presión la presión es constante y el volumen corriente variará ligeramente en cada respiración. En cualquier caso cada modo de ventilación ofrece un volumen corriente. La frecuencia respiratoria es el número obligatorio de respiraciones administradas por el ventilador por minuto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el paciente puede respirar por encima de esta frecuencia establecida y por lo tanto uno debe informar tanto su resistencia su frecuencia respiratoria como la frecuencia respiratoria real del paciente. Además, es importante recordar que la frecuencia respiratoria es un factor cable para determinar el tiempo de exhalación y va del rango de 0 a 150 respiraciones por minuto. La fracción de oxígeno inspirado es una medida del oxígeno suministrado por el ventilador durante la inspiración. Modos elegidos El control de asistencia es un modo de ventilación de uso común y uno de los modos de ventilación más seguros en el departamento de emergencias. Los pacientes reciben la misma respiración con los mismos parámetros establecidos por el clínico con cada respiración. Pueden tomar respiraciones adicionales o respirar en exceso pero cada respiración entregada a los mismos parámetros establecidos. El control de asistencia puede ser dirigido al volumen donde el clínico selecciona la presión deseada. En este caso se eligió programar el modo ventilatorio por volumen. El control de asistencia por volumen requiere una frecuencia de respiración por minuto. Los pacientes pueden desencadenar respiraciones adicionales mayores que las respiraciones diseñadas por minuto. Si no se cumplen los criterios de activación, la máquina activará todas las respiraciones. Cuando los pacientes comienzan a interactuar con el ventilador, se debe considerar un modo espontáneo como el soporte de presión. La razón por la cual elegimos el modo controlado por volumen es por la que la enfermedad del COVID-19 desarrolla un síndrome de deficiencia respiratoria lo que puede desencadenar en un estado de inconsciencia o coma en el peor de los casos. Pues el paciente no es capaz de realizar el ciclo respiratorio de manera autónoma por lo cual es necesario suministrar un volumen constante de flujo respiratorio. La presión positiva continúa en la vía aérea. Ese es el modo de CPAP. Es un modo de ventilación de soporte parcial en el cual el paciente recibe una presión constante en la vía aérea durante todo el ciclo respiratorio. El flujo de aire inspiratorio máximo, la frecuencia respiratoria y el volumen corriente son variables dependientes y están determinadas por el esfuerzo del paciente. Por lo tanto, el paciente debe estar despierto, mínimamente sedado y capaz de respirar espontáneamente durante este modo de ventilación. Sus efectos beneficiosos se deben al aumento de la capacidad residual funcional del paciente y a la reducción del trabajo respiratorio. Se indica en las fases iniciales de algunos tipos de insuficiencia respiratoria y como destete de la ventilación mecánica. Se eligió este modo de ventilación ya que un paciente con COVID-19 requiere de un destete ventilatorio prolongado. Es por esto que se requiere un uso correcto en este modo de ventilación para evitar complicaciones. Para nuestro proyecto, decidimos usar la plataforma de MATLAB debido a la facilidad que tiene para nombrar variables y funciones, que será usado como una ventaja en esta ocasión porque será necesario tener muchos parámetros por manipular. En nuestro proyecto buscamos alternar dos modos diferentes de ventilación. En este caso, la ventilación por volumen controlado y CPAP, que es presión positiva en las vías aéreas. En la ventilación de volumen controlado, enviamos un flujo determinado de oxígeno al paciente en cada ciclo respiratorio, respetando el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Este modo lo usamos cada vez que el paciente no pueda trabajar sus pulmones de una manera adecuada, sino que requiera toda la asistencia total del ventilador. En este caso, el ventilador controla completamente el ciclo respiratorio del paciente. El CPAP lo usamos cada vez que el paciente intente respirar. Pensamos colocar un sensor cerca de las vías aéreas del paciente para poder medir alguna fuerza que se oponga al ventilador. Cada vez que se registre, esto modificará los parámetros de CPAP, combinándose y adecuándose a las necesidades del paciente. Nuestra idea es que estos dos modos de ventilación se alternen automáticamente. Así, si tenemos un paciente que está incapacitado completamente de sus capacidades respiratorias y de un momento a otro se registre un intento de respirar, entonces cambiará automáticamente a modo CPAP y adecuarlo de acuerdo a esa presión que se registre. Ahora, la onda adecuada de flujo en nuestro modo de volumen controlado se trata de una senoidal. Nos basamos en una fórmula que encontramos en nuestra información y nos basamos en ella para poder realizar nuestra implementación en el código. El flujo está conformado por el tiempo inspiratorio y por el tiempo expiratorio. En este caso, nuestra señal se convierte totalmente a cero cuando esta pasa al tiempo expiratorio. porque esa es una función que corresponde al paciente. Durante el tiempo inspiratorio se mandará una cantidad dirigida de volumen de oxígeno. En CPAP existe un valor tanto límite inferior como un valor de límite superior que no pueden ser superados. Nuestra onda también es senoidal pero con la diferencia de que el valor de PIP que es la presión positiva después de la expiración es el valor más bajo que puede llegar a tener nuestra onda senoidal. Y tenemos una presión pico que es el valor máximo que puede llegar a tener. Se pudiera pensar que para lograr una presión positiva al final de la expiración es suficiente consumar a nuestra forma senoidal de CPAP el valor de PEP. Pero esto no es suficiente y es necesario implementar otros dos parámetros. Estos valores no vienen en los libros de texto y tampoco tienen un nombre oficial. Son valores que fueron determinados en nuestra implementación y interpretación de la onda. Uno de estos parámetros ayuda a que la onda senoidal no sobrepase el valor de la presión pico que establezca y el otro parámetro ayuda a que el valor más bajo de nuestra onda senoidal sea mayor o igual que PEP. En nuestras gráficas se observa el flujo a través del circuito del paciente hasta llegar a este. También se observa la cantidad de aire que se administra junto con la cantidad de oxígeno. Cuando pasamos a modo CPAP podemos ver que esta presión nunca llega a ser completamente cero y es necesario conocer el valor de presión pico para evaluar que no sobrepase nunca. También se registra en la pantalla cada cambio que surge en el paciente desde un cambio de presión en un intento de respirar hasta el cambio de un modo de ventilación a otro. De esa manera sabemos cada cambio en el estado del paciente durante todo el transcurso del tiempo. No se pudo reconocer la relación de flujo y presión en el modo CPAP por lo que solamente se puede mostrar una gráfica simulada de la presión y por no querer implementar una interpretación propia siendo totalmente empírica decidimos dejar únicamente la gráfica de presión contra tiempo de nuestro ventilador en modo CPAP.